Tu tienes la clave para entrar en mi mente Has creado la llave de este amor transparente Tu tienes la contraseña para entrar en mi vida Solo tu eres la dueña de mis noches y días No se como le hiciste para enamorarme Así de un de repente lograste conquistarme Hoy no se ni siquiera respirar sin pensarte Si yo cierro mis ojos ya comienzo a mirarte Pues no me equivoque al pensar que eras tu El amor de mi alma de mi vida es tu luz La que cada mañana me motiva a seguir La que escribe mensajes antes de dormir No lo puedo creer Nunca me lo imaginé Para llegar a encontrarte todo lo que caminé Eres ya indispensable hasta para levantarme Encontrarte fue un milagro Que Dios vino a regalarme Pues no me equivoque al pensar que eras tu El amor de mi alma de mi vida es tu luz La que cada mañana me motiva a seguir La que escribe mensajes antes de dormir No lo puedo creer No lo puedo creer Nunca me lo imaginé Para llegar a encontrarte todo lo que caminé Eres ya indispensable hasta para levantarme Encontrarte fue un milagro Que Dios vino a regalarme Que Dios vino a regalarme